¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué dices? Sí, efectivamente, vuelvo a estar yo en el puesto de aquel personaje que dice tan famosas y celebras... Frases, perdón. Dándoles la bienvenida a una cita más, aquí en El Gran Fan. El día de hoy me encuentro en un teatro muy reconocido en la ciudad de Bogotá y vamos a entrevistar y vamos a estar con una gran banda argentina. Yo no la conozco bien, si le soy sincero, pero la persona con la que vamos a tener esta cita parece que sí la conoce bien. Primero vamos con las mujeres, ¿tu nombre? Alejandra. Alejandra, ¿cómo te parece lo que está haciendo El Gran Fan el día de hoy? Estoy feliz de que me hayan dado la oportunidad de traer a Sammy, a mí también, porque también me encanta la banda. Un poquito nerviosos, pero bueno, con todas las ansias del mundo para ver a nuestra banda. Si ustedes dijeron que ella es La Gran Fan, pues no, no señores. El Gran Fan en este momento, el día de hoy, es Sammy, Samuel. Samuel, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, gracias. ¿Qué tal todo? Bien, pues muchos nervios, siento que no la quiero embarrar con ellos, quiero que todo salga muy bien, porque soy como un gran admirador, un gran fan de ellos y pues nada, que todo salga muy bien y pues gracias por traerme acá, en verdad, muy emocionado. Cuénteme, ¿hace cuánto conocí la banda? ¿Por qué le gusta la banda? ¿Cuál es la canción que más le gusta? Bueno, pues la conocí más o menos hace unos 3, 4 años, porque me dedicaron a una canción, se llama Chau. Creo que la que más me gusta, por la letra, por el ritmo, por todo lo que hice, me gusta pues porque manejan muchos ritmos, son muy buenos, pues aparte pues yo toco baterías, entonces pues me llama mucho la atención los ritmos que hace en batería, entonces pues nada, súper chévere y por eso me gusta tanto. ¿Qué es lo que le va a pedir a ellos cuando los tenga al frente? Tienen que pedirles algo. Bueno, les tengo, pues bueno, primero les quería pedir pues una foto, pero eso es como algo muy, muy normal. Sí, no, no, algo raro, no sé, una baqueta, algo así. Me gustaría de pronto pedirles que si de pronto me dejaran tocar la batería y las baquetas del banderista. No pide nada, pues me parecería súper loco que me dejaran hacerle, me parecería súper chévere. Que toque la batería ahí en el concierto apenas, mejor dicho. No, pues de pronto, ahorita como están en prueba, pues de decirle puedo tocar y que me diga que sí, sería súper chévere. Pues no le prometo nada, le prometo más la baqueta que el poder tocar, pero pues igual sería rico. Venga, ya estamos llegando, ¿quieres que subamos o nos devolvemos? Yo quiero subir ya, o sea, sí, muy ansioso, es más, ahorita iba a subir, pero pues no pude, pero ya, ya quiero subir a ver. Pero no vamos a poder subir todavía. ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo lo digo. No, ¿cómo que yo lo digo? Ya están aquí súper cerquita, ya, o sea, estoy a punto de verlos y ya quiero verlos, me muero de ganas. Bueno, subamos. Pero espere, y bueno, ¿usted tiene novia o algo así o qué? Pues sí, tengo cuento con una niña y me parece súper bonita y es más, le he mostrado algunas canciones de ellos y les ha parecido súper bacana. ¿Canción para dedicarte no te va a gustar? Bueno, la que me dijeron a mí que se llama Chau, que es un poco fuerte, se habla de que pues que no lo busque más a uno que ya se acabó todo. Y hay otra que se llama Llueve Tranquilo y también es súper bacán, es algo como de que hay que tranquilizarse. ¿Nervioso? Sí, demasiado. ¿Primera vez que ve la banda en vivo? Sí. ¿Y Chau, qué opina de mí si no lo dejo entrar? Uy, no, pues me molestaría en verdad, me disgustaría porque ya estamos súper cerca. No se vaya a molestar porque me echan.